Retratos urbanos Y como les habíamos anticipado cuando dábamos inicio al programa nos viene a visitar Nuria Ferreira quien es representante en estos momentos respecto a hablar del dermatoscopio digital que tienen en diagnóstico por imágenes Junín así que es una tecnología muy importante para que podamos saber de qué se trata y poder detectar a tiempo y prevenir enfermedades Buenas tardes Nuria Buenas tardes Pamela, buenas tardes a la audiencia Bueno, estamos acá porque queríamos saber específicamente este nuevo equipo que ha incorporado el reconocido y prestigioso diagnóstico por imágenes Junín que cada vez está dando mayor excelencia para poder detectar con la necesaria prevención o el momento importante para captar la enfermedad para poder hacer controles a tiempo y este es un equipo principalmente para eso detectar lesiones pigmentarias ya sean lunares o tumores de piel que se estén generando uno los puede diagnosticar a tiempo y por ende hacer un tratamiento oportuno y las tasas de mortalidad en este caso del melanoma que es el cáncer de piel disminuirlas Sí, en ese sentido entonces todos los médicos y profesionales que tienen que ver con la dermatocosmética con la estética, con la piel todo eso pueden llegar a necesitar este tipo de maquinaria más que nada es algo muy específico del dermatólogo ya que no lo puede hacer tampoco un técnico sino que lo hacen los dermatólogos a nivel mundial es así uno se recibe de dermatólogo y después se tiene que especializar en dermatoscopía que es un campo dentro de la dermatología que se dedica al estudio de estas lesiones pigmentarias y lunares la dermatoscopía es una herramienta que tiene el dermatólogo para poder hacer chequeos de lunares poder determinar las estructuras de cada lesión y en base a los bordes, colores y estructuras específicas poder diagnosticar cuál es el lunar que es maligno cuál es el que es sospechoso o el que está en vías de transformación Ah, qué interesante y eso nunca habíamos escuchado que hubiera un equipo acá por lo menos yo nunca escuché nombrar ni siquiera eso Dermatoscopio digital Sí, digital Impresionante Siempre los dermatólogos acá en la ciudad la mayoría contábamos con un dermatoscopio manual que uno lo usa, que es un aparato de bolsillo que con eso uno puede ir viendo la estructura de cada lunar en aumento tiene un 10 por de aumento esto lo que tiene es mayor nitidez y la verdad que es lindo tenerlo en la región ahora gracias al diagnóstico por imágenes también porque estaba solamente en Buenos Aires y en Rosario Había que viajar, sí, había que hacer un estudio muy exhaustivo Exacto, entonces lo que estamos dando es la posibilidad de todos los pacientes que están en la región de Entre Ríos y Santa Fe no tener que dirigirse más lejos y poder hacérselo acá Por supuesto, así que bueno, diagnóstico por imágenes Junín siempre con servicios de excelencia, con calidad y sobre todo también brindando herramientas para que los profesionales de la salud puedan complementar de la mejor manera y detectar a tiempo cualquier tipo de enfermedad que se presente como para poder intervenir de la manera más urgente Exacto, te quería aclarar, el equipo lo que da la prestación más importante no es para cualquier paciente, sino para pacientes derivados de dermatólogos, de médicos clínicos, cirujanos, pediatras porque se hacen niños también que tengan muchos lunares que tengan más de 50 lunares o que tengan antecedentes propios de cáncer de piel o en la familia de cáncer de piel o de melanoma y esas son indicaciones para hacerse este estudio Así que ya desde el primer momento a la primera duda al hacerse ese tipo de estudio se puede detectar con la mayor nitidez Es un equipo de jerarquía, es un equipo Photo Finder la marca, que es el mismo que tienen en Rosario y en Buenos Aires lo que permite es un equipo alemán y está muy bueno porque más allá de analizar la estructura con mayor nitidez y un aumento de 140 por, 10 por como el manual que veníamos usando también lo que permite es hacer mapas corporales vos imaginate un paciente que tiene más de 50 lunares es muy complicado decirle este que tenés en la espalda es nuevo es imposible saber si se agregó o no entonces se hacen mapas corporales de todo el cuerpo se sacan fotos como un escaneo digamos exacto, eso espectacular bueno, celebramos entonces que en Santa Fe se incorporen este tipo de tecnologías con el esfuerzo de gente privada que hacen este gran esfuerzo para brindar excelencia a Santa Fe y a toda la gente que nos está mirando y que no tenga que viajar tan lejos a lugares como Capital, como Rosario y tener que hacer un viaje innecesariamente siendo que aquí en la región contamos con esto con el dermatoscopio digital Photo Finder Photo Finder, excelente bueno, muchísimas gracias muchas gracias a vos también